el inesperado cambio de luz de karol g de verdad es para sacarse del corazón a anuel la artista le dice adiós a su icónica cabellera azul para dar inicio a nuevas experiencias en su vida y dejar atrás todo el dolor las vacaciones de la cantante por lugares como grecia han conllevado a que karol g se replantee algunos aspectos de su vida en este sentido la artista se ha arriesgado a hacer un cambio en su aspecto físico para cerrar ciclos por eso ha tomado la decisión de decirle adiós a su cabellera azul eléctrica la cual se ha convertido en un símbolo de su estilo y es que con su cabello azul la cantante no sólo llenó escenarios como lo hizo con su bichota tour sino que también sacó exitosas canciones como provenza y hasta estuvo invitada en la fórmula 1 y en el festival de coachella sin embargo karol g compartió en una publicación en sus redes sociales el porqué de su cambio de luz en donde también hace un guiño a anuel su expareja con quien duró más de dos años nos despedimos por todo lo alto con lágrimas porque nos despedimos juntos de todo lo pasado de una época que nunca olvidaré de personas que amé mucho de tanto dolor y de tanta inmadurez dice una parte del mensaje que escribió la cantante cabe destacar que la icónica cabellera azul acompañó a la cantante en la grabación del álbum más exitoso de su carrera además llevó a que muchas mujeres usarán peluca de este color en sus conciertos así como de que se creara un filtro de instagram donde las internautas podían cambiar el color de su cabello como ella con esto me despido bendiciones para todos ustedes no olvides suscribirte a nuestro canal la playa tv y te mantendremos más detalles de esta y otras noticias